La quinta brigada de la segunda división del ejército nacional recibió por parte de Ecopetrol ocho mil caretas de protección de los soldados para fortalecer las medidas preventivas ante la prevención del COVID-19. Realmente es un motivo de alegría que las empresas privadas estatales se hayan unido teniendo en cuenta que nosotros los soldados de Colombia estamos trabajando de forma permanente en las calles para poder motivar a nuestros compatriotas dándoles las medidas necesarias de seguridad y acompañamiento para sobrellevar esta situación del COVID-19. Estos elementos de protección personal fortalecen el compromiso de las tropas para continuar apoyando a la comunidad en seguridad y además actividades donde se requieran las capacidades del ejército. El personal de la quinta brigada extiende sus agradecimientos a la empresa Ecopetrol, de igual manera a nuestra gobernación de Santander por este apoyo tan importante para la preservación del recurso humano y los hombres y mujeres que trabajan en la quinta brigada para el despliegue de todas las tropas a nivel departamental y en toda su jurisdicción para comprometernos con el trabajo permanente que seguimos haciendo para apoyar tanto en la parte de seguridad como en la operación San Roque que es brindándole todos nuestros recursos en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los santanderianos. Con este aporte la unidad de operativa menor cuenta con los elementos de bioseguridad apropiados tanto para el personal que cumple funciones en operaciones militares como para los miembros de la salud. Han liderado un proceso de trabajo comunitario con empresas enradicadas en Santander que hacen posible que hoy podamos entregar a la fuerza pública representada en la quinta brigada de 8.000 caretas antifluidos que van a permitir al personal asistencial tener unas mejores condiciones de bioseguridad. La careta fue diseñada para que pueda ser soportada por las personas en un periodo largo de tiempo. Su peso es relativamente bajo. Permite ser desensamblada y ensamblada varias veces de tal manera que pueda ser limpiada, desinfectada periódicamente. Este aporte fortalece las medidas de bioseguridad implementadas en la institución para la conservación de la fuerza y protección de toda la comunidad.